¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Oh! ¡Compilla! ¿Qué pasó, compa? ¡Mira por allá, compilla! ¡No! ¡Una Barbie! ¡Y solita! ¡Sin ningún qué tonto y feo que la pretenda! Y además, compilla, está bien bonita ¡Mira nomás! ¡Está articulada! ¡Y altota! ¡Parece modelo de televisión, compilla! ¡Vente, compa! ¡Vamos a saludarla, compa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ver si te la puedes ligar! ¡Sí, sí, sí! ¡Pero qué bonito, conejito! ¡Ah! ¡Está hablando de ti, compilla! ¡Hola, Barbie! ¡Hola, precioso! ¿Yo? ¡Yo, precioso! ¡Ay, compilla! ¡Pues ni modo que esté hablando de mí! ¿Estás hablando de mí? ¡No! ¡Está hablando del conejito! ¡Ah, bueno! ¡Ay, qué lindo está! ¡Estás precioso! ¡Ahora sí, Bunny! ¡Ya lo hiciste! ¡Parece que ahora sí vas a conseguir novia! ¡Qué bonito! ¡Qué precioso! ¡Qué lindo! ¡Ay, qué hermoso! ¿Te pareces mucho? ¡A mi novio! ¿Tu novio? ¡Sí! ¡A mi novio! ¡Hola, Barbie! ¡Ya llegué! ¡Ah, mira! ¡Ahí está! ¡Hola, mi amor! ¡Chiquita, mi amor! ¡Ya llegué! ¡Perdóname por hacerte esperar! ¡Mi amor, mi vida! ¡Acabo de conocer un conejito que se parece mucho a ti! ¡Un conejito! ¡Ay! ¿Y estos hermanos qué están haciendo aquí? ¡Te están molestando! ¡No, nada de eso! ¡Solo estaba saludando! ¡Aunque tú eres más guapo! ¡Bueno, ya vámonos, mi amor! ¡Ese es su novio! ¡El fío! ¡Pero qué tiene él que no tenga yo! ¡Claro! ¡Aparte del tamaño! ¡Y de su ropa! ¿Y de su ropa! ¡Y los lentes! ¡Pues... estos hermosos bigotitos! ¡Pues! 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 ¡Oh! ¡No, pues sí! ¡Eh! ¡Sí, preciosa! ¡Vámonos ya! ¡Adiós, chiquitines! ¡Adiós, Zanarines! ¡Eh! ¡No puede ser! ¡Ya, compito! ¡Ya, supéralo! Ese feo se consiguió una Barbie novia Y yo no tengo novia Ay, ya me dio tristeza De por sí, tengo que soportar al tonto de Ken Y ahora a este Y ustedes ya pueden ser ahí Que están contaminando la vía pública con su fealdad Órale, órale, arriba enanos, arriba Qué insensible eres al dolor ajeno Es que están estorbando, órale, sáquense para allá, para un lado Oye, compilla, ahora que lo pienso Ese Duque no tiene novia Meje, meje, no tiene novia, no tiene novia Estás socarado, ya nadie te pela Hasta creen compillas, yo también tengo novia ¿Qué pasó mi amor, me llamabas? Es que estaba platicando con mis amigos y pues quería presentarte ¿Cuáles amigos? Sí, yo quisiera, son unos pesados ustedes Les presento a mi novia, la pastorcita Hola amigos, soy Betty ¡No puede ser! ¡Tiene una pastorcita de novia! Ay no, pobre Woody Pobre Woody, ni qué, nada Yo quiero una pastorcita de novia, siempre ha sido mi sueño Achillito ¿Pero qué tiene este que no tengo yo? Pues esta abundante cabellera Ay no, pues sí, no puedo competir con eso Bueno mi amor, ya vámonos Adiós enanos Adiós chiquitines Ya chicos, ya, dejen de llorar No lloren chicos, ya me dan tipos mejores ¿Qué es lo que les pasa? No han dejado de llorar mucho rato desde que llegaron Ducky, Woody, ¿qué les pasa? Ay Pachi, nos pasó algo horrible Sí Pachi, algo que es mejor olvidar Déjame tomar un peque Deja eso, Ducky Ay No te comas el slime Amigo, si no nos dicen nada, no vamos a poder ayudarlos Bueno Pachi, te vamos a contar Pero te advertimos, es una historia de amor Y decepción Bueno Pachi, todo comenzó esta mañana Yo creí que la única Barbie que te gustaba era Barbie Bueno, tú sabes que Barbie Sí es Linky, pero yo tengo debilidad por todas las Barbies Y lo peor, es que nunca me imaginé que esa Barbie fuera la novia de ese pesado Sí, fue algo muy triste Chicos, creo que ya deberían de dejar esa rivalidad con los otros Ducky y Bonnie ¿Qué? ¿Cómo que te gusta Betty? Pensé que siempre lo decías en broma Eres un mal amigo Ay, no, ¿cómo crees Woody? Si yo soy tu mejor amigo Bueno, no soy tu mejor amigo, pero pues soy tu amigo ¿Y por eso se pusieron tristes amigos? Pues que tiene de bueno tener novia Ay Pachi, eso lo dices tú porque ya tienes a Petina Sí Pachi, es muy fácil opinar cuando ya lo tienes todo Petina no es mi novia Pero están comprometidos Pachi, que es lo mismo Sí Pachi, lo tuyo ya está solucionado En cambio yo, soy un pato querado en la soltería Y eso fue toda nuestra triste historia Qué tristeza ¿Qué, qué, qué, qué? ¿A dónde ven ustedes? Oigan, esperenlos Ya me aburrí, mejor no voy a jugar con Tiburoncín La verdad es que si ustedes aburridos amigos No lo tomen a mal Qué mala onda Uno que todavía les abre su corazón Y se van Y luego porque se quejan de que nos invitamos a las grabaciones Así no se puede Anímense amigos Algo bueno deben de tener Que no tengan los otros Ducky y Bonnie Ay Pachi, como que La verdad, aunque no nos parezca Esos dos parece que son perfectos Sí, están más agraciados que nosotros y más grandotes Tienen el tamaño ideal de un Ducky Bunny Ánimo amigos Esperen, ahí viene el Ducky Bunny Chicos, guarden con postura Que no nos ven llorar Ay no, 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 no Rápido compi, antes muerto que sencillo Qué buena tarde, pasamos con nuestras novias Hola amigos, ¿cómo les fue? Muy bien Pachi, de maravilla Bueno compa Ahora que ya no estamos con nuestras novias Es hora de ser libres, al fin Ay sí Lo bueno que ya terminó Y no tengo que traer esto todo el día Oigan chicos Acabo de descubrir algo que ustedes tienen Y esos Ducky Bunny no Oh, ¿en serio Bunny? ¿En serio? Sí, Bunny Tú tienes un cuerpo más atlético Tienes razón Woody Ese Bunny tiene una panzota Y tú Ducky, puedes pararte por ti solo Ese Ducky apenas si puede levantarse en pie Ay Tienes razón Woody Ese Ducky está tuyido Y yo no ¿De qué se andan riendo estos enanos? No sé, compa Creo que el no tener novia Ya los volvió locos Ya se deschavetaron toletas ¿Qué necesito una novia? Ay Pachi Cuando seas grande Lo sabrás Sí Pachi Tú todavía estás pequeñita Bueno amigos Esto fue todo por hoy Muchas gracias por haber visto este video Y antes de irme Vamos a mandar unos saludos Un saludo para todos aquellos Que vieron nuestros videos Desde nuestros inicios Y también para los fans Que nos siguen viendo ahora Saludos amigos Un saludo también para... Oye, espera amor ¿Qué es esto que se te asoma? Así como que una pancita Ay, no Barbie No, es que... Es que no fui al gimnasio esta semana Mmm... Ni esta semana Ni nunca Tú cállate enano Que nadie te preguntó Bonnie Ay, ay A ver Te vas al gimnasio Pero ya No, no, no Barbie Vente Ay, mi compañía Pobre Ay, qué pocasito de mi compañía Mmm... Duki Duki Como que sus patitas Se ven muy gorditas Creo que por eso No puedes sostenerte No, no, no Pachocita Es lo que parece ¿Sabes qué le vendría bien? Unas horas de gimnasio Tú cállate la nene Tiene mucha razón Vamos al gimnasio Pachocita ¿Sabes qué, Pachi? Tenías razón Tener novia no es tan bueno Sí Hay que disfrutar más De nuestra soltería ¡Hasta la próxima, amigos! Les fallé, amigos Han pasado dos años Y ya tengo novia Y han pasado dos años Y nosotros Seguimos Quedados ¡Ay! Quiero una novia Pero ya